¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es un cuento, esta es la verdad. Son las 12 y 5 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Carmen Enita Acevedo no estuvo a las 11 de la mañana. Tuvo que atender un compromiso de última hora, pero pendientes a Bonita Radio, que ella va a estar por ahí con ustedes hoy. Así es que vayan, suscríbanse a todas nuestras plataformas aquí en Facebook, en YouTube. Vayan, suscríbanse. Recuerde que su noticiero de las 5 de la tarde, los martes, miércoles y viernes, perdón, martes, miércoles y jueves, es que palo en noticias y es en vivo a todo color por YouTube. Y suscríbase a nuestro canal allí. Le da la campanita de notificaciones, cosa de que cada vez que subimos los contenidos que siempre subimos allá y cuando vaya en vivo el noticiero de las 5 que palo en noticias, usted se entera inmediatamente. Así es que pendientes a todas nuestras plataformas de Bonita Radio. Usted está ahora mismo en el tiempo de deportes, en el almuerzo deportivo, aquí con Rodrigo Otero Boico, ponlo en la nevera también. Háganme espacio siempre, por favor. Cojan la nevera, esa que Carmen Genita Acevedo les pide que ustedes pongan todas esas cosas, que hay un montón. Yo sé que hay muchas, muchas. Hay muchos años de contenido en esa nevera, pero hagan un espacio, como yo siempre digo, ahí donde se pone la mantequilla, ahí arribita, por ejemplo, ahí hagamos un espacio que yo a veces mando para allá también. Vamos a estar hablando hoy de Grandes Ligas, vamos a hablar de Adriana Díaz, vamos a hablar de natación, que hay un evento que arranca hoy allá en el albergo olímpico, vamos a hablar de la Liga de Bolívar Superior Femenino, hoy es el cuarto juego, perdón, el quinto juego de la serie, que domina Manatí tres juegos a uno, o sea, hoy se puede acabar, pero hay sorpresa. Vamos a hablar también del baloncesto superior nacional. Ya vi que llegó Héctor Ortiz. El embajador del Calentón, Héctor Ortiz anda por ahí. Ya está hablando de la derrota de su equipo ayer con Caguas. Yo tengo que hablar de la mía con los vaqueros. Yo tengo que hablar con los míos. Ahora, hay una diferencia fundamental entre mi derrota y la derrota de Héctor Ortiz. Héctor Ortiz presta atención, porque esto es verídico. Yo perdí contra una dinastía. Usted perdió con un equipo debutante. No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. También hubo victoria de los capitanes de Arecibo. En la tercera salsa de la temporada, es la primera que no es a Ponce. No fue a Ponce. Fue a los Osos de Manatí. Vamos a hablar de todo eso al final del programa del baloncesto superior nacional femenino. Pero antes de eso, por ahí está todo el mundo. Como ya había mencionado, mi amigo Héctor Ortiz está por ahí. Siempre un abrazo grande para él. Buen día. Alex Cabán dice, pendiente, siempre pendiente a Bonitas Radio. Gracias y pendiente. Sigue ahí para actualizaciones. Erick Alfonso, buena. Está gozando con sus ateniense, Erick. Hay sorpresa. Caguas lo hizo otra vez. Le ganó al subcampeón y al campeón. Ahí está Héctor Ortiz. Eso es verdad. Llegué volando desde la calle para ver más de una milla. Rodrigo Carmen Enity, Bonitas Radio, Radio Investigativa Número 1, como siempre, nuestra amiga desde la cuna San Germenia, Griselia de Vázquez. Un abrazo grande. Por ahí está Vega Rey, Héctor Sotomayor. Erick dice, Así es la presión, apagó el calentón, dice Héctor Ortiz. Estamos empezando la temporada. A mí me parece, vamos a hablarle de eso ya mismito, pero no hay que temer. Yo pienso que ese equipo de Carolina va a engranar. Y cuando engrane, pues ya saben, todavía le falta una pieza bien importante. Todo el mundo sabe quién es. El señor Waters. Así es que hablamos de eso ya mismito. Vamos a empezar con el tema de la natación. Quiero anunciarles que este fin de semana, desde hoy, dicho sea de paso, allá en el albergue olímpico de Salinas, arranca el Puerto Rico International Swimming Open. Esto es un evento de natación internacional que en esta etapa de la temporada, de la temporada, y me refiero a esta, a cuatro o tres meses, cuatro meses de los Juegos Olímpicos, todo esto tiene mucha importancia para los atletas que compiten en eventos internacionales como esto, porque estos son los atletas que están clasificados, o que van a clasificar, o van a buscar clasificaciones para esos Juegos Olímpicos. Del 11, desde hoy hasta el 14 de abril, como dije allá en el albergue olímpico de Salinas, el Puerto Rico International Swimming Open, va a contar con la participación de atletas de Puerto Rico, de Colombia, Brasil, El Salvador, Cuba, Jamaica, Italia, Grenada, Senegal, Guatemala, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, Aruba, México, Kazajstán, Honduras, Liechtenstein, Liechtenstein, perdón, Costa Rica, Bolivia, Barbados y Bahrein. Si es que aquí hay mucha, mucha participación internacional en este abierto de natación en el albergue olímpico de Salinas, si es que ponga eso en la nevera, pueden comprar boletos para ir allá a ver las actividades, PR Ticket, si no me equivoco, así es que ponga eso en la nevera. Hay natación en el albergue olímpico de Salinas, y vamos para adelante. Éxito a todos los atletas que están ahí, en especial a los boricuas. Bueno, seguimos. Aida Negrón dice, saludos desde Naranjito, ahí hay una changa, qué bueno, Aida Negrón. Seguimos, Armando Díaz también está por ahí, Lola Colón, Luz Machuca, Felipe Amoedo, Luz Díaz, Sergio Delgado, saludos a todas y todos, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de las grandes ligas. En la plataforma, en las plataformas de Bonita Radio, aquí en Facebook, en Instagram, en X, está un video, de una jugada espectacular que se dio ayer en el juego, entre los mellizos de Minnesota, Carlos Correa, Christian Vázquez, y los Dodgers de Los Ángeles, de Kike Hernández y Shoji Otani. Fue, no lo voy a colocar aquí para que vayan y lo vean en la plataforma de Bonita, vayan a ver esa jugada. La jugada es que Freddy Freeman estaba en el plato, esto fue en la parte alta de la séptima entrada, dio un palo al jardín derecho, en el jardín derecho el jardinero agarró la bola, Shoji Otani estaba en primera base y arrancó a correr con el palote que dio Freeman. El jardinero lanza la bola porque Shoji Otani lo mandan para home. Cuando Otani da la ronda a la tercera base, la bola cae en el guante de Carlos Correa, que relevó el tiro entonces a su compatriota Christian Vázquez en el plato, y agarraron a Shoji Otani ahí. Primero, el oficial dijo que había sido safe, pero cuando revisaron la jugada se dieron cuenta que fue un out bastante claro, así que vayan a ver esa jugada excelente, porque, y tengo que decir que a veces pecamos de esto, de observar nada más la producción ofensiva, y nos olvidamos del valor que tienen. Yo digo, yo lo menciono aquí, yo ese contexto siempre lo traigo, en particular cuando hablamos de jugadores en particular, debo decir, yo estuve el año pasado durante casi toda la temporada, estableciendo el contexto en el caso de Javier Baez, que sabemos que tuvo un año bien malo en el bate, pero tenemos que reconocer que él está contratado ahí en Detroit, y donde quiera que lo contratan, realmente no es para batear 350, ni para batear 320, es para guardar esa segunda base, esa área de la segunda base, porque el señor sencillamente es un mago. En el caso de Carlos Correa, pues tengo que decir que es un poco distinto, porque Carlos Correa, además de ser una excelente defensa en el Siorre, pues se espera que tenga más de 300 en su bateo. Lo mismo podemos decirle a Paquito Lindor, que lo hemos estado hablando, y la poca ofensiva que ha presentado al principio, pero en el caso de Carlos Correa, esto es lo que se espera de él, esa jugada que tienen allí colocada en Facebook, en nuestras plataformas. Un cañón de brazos, estar en el sitio correcto, hacer las jugadas, pensar en las jugadas, en la fracción de segundos que necesita tomar la decisión, eso es lo que se espera de Carlos Correa. Y en el caso de Cristian Vázquez, que es otro de esos grandes receptores, que ha producido Puerto Rico, estar ahí también, y hacer el movimiento preciso para sacar el corredor en el plato. Así es que no hay duda de que ese dúo dinámico puede ser bien, bien molestoso para los restos de los equipos, cuando se da ese relevo como se dio en ese juego pasado. Bueno, la victoria de los mellizos de Minnesota fue tres carreras a dos, sobre los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, tengo una imagen aquí también de Cristian. Después de... Esa imagen me parece que es exactamente después de esa jugada, que el umpire cantó quieto, él señala al banco diciendo, ¡Eh, eh, eh, eh! Este señor lo sacamos, así que vamos a revisar esa jugada. Los mellizos le ganaron tres a dos al equipo de Los Doyers. Carlos Correa batió de cuatro a dos. Está batiando tres veinticuatro. Tenemos una buena... Un buen comienzo de temporada de nuestro amigo Carlos Correa. Cristian Vázquez estuvo... Batió de dos cero, pero ya vieron, ya escucharon su labor defensiva. Quique Hernández por el equipo de Los Doyers batió de cuatro a uno. En la derrota. Así es que excelente jugada ayer que envuelve esos dos boricuas en el béisbol de la Grandes Ligas. Los vigilantes de Texas le ganaron a los Atléticos de Oakland. Seis carreras a dos. El boricua Tareller Nice de los Atléticos batió de cuatro a uno. Los reales de Kansas City le ganaron a los Astros de Houston. Siete a dos. Perdón. Once a dos. Nelson Velásquez batió de cuatro a dos con dos empujadas y una carrera anotada. Está batiendo tres cuarenta y tres. Y MJ Meléndez se fue de tres a uno con una carrera anotada por los reales en la victoria. Víctor Caratini no jugó por los Astros de Houston. Deben ponerlo para que tengan más oportunidad de ganar. No, no he usado sugerencia a mis amigos ahí en Houston. Los cerveceros de Milwaukee le ganaron a los Rojos de Cincinnati. Siete carreras a dos. Christian Encarnación por los Rojos se fue de tres cero pero anotó una carrera. Los padres de San Diego le ganaron a los Cachorros de Chicago. Diez carreras a dos. Luis Campuzano batió de cuatro a uno con dos empujadas. Está batiendo tres diecinueve. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Nacionales de Washington. Siete a dos. Eddie Rosario batió de tres a uno. Está batiendo ciento sesenta. Los Marlins de Miami le ganaron a los Yankees de Baylor. Zumbén. Zumbén. Hagan digan lo que quieran decir. Hagan fiesta. Hagan leña del árbol caído hoy. Los Yankees no pueden ganarlos todos. De hecho yo estuve hablando con los muchachos ayer ahí. Ya me dan un brequecito a los Marlins benditos porque no para que ganen sino que piensen que pueden ganar bendito pero no no esperaba que ganaran. Yo no esperaba que ganaran. Yo no esperaba perder ayer. Sinceramente. Yo no espero ganarlos todos ¿verdad? Pero con los Marlins es un poco difícil de procesar. Traerse derrotas de un juego de Interliga contra un equipo que había ganado más que un juego y nosotros éramos el mejor récord de la Liga. Seguimos siendo marca de diez y tres pero es difícil. Es difícil. Criselia dice no me voy a burlar porque perdiste y no tengo micrófono para decírtelo. Ja, ja, ja. No sé cómo interpretar esas últimas seis letras que escribiste. Ja, ja, ja. Si es realmente riéndote de tu comentario o un poquito de burla. Un poquito de burla. Pero está bien. Llegué. Dice Edgar García. Qué bueno que estás por ahí, Edgar. Qué bueno. Pues sí. Los Marlins le ganaron a los Yankees cinco carreras a doble. Pero opinan la tercera derrota de la temporada de los Yankees. La segunda victoria apenas del equipo de los Marlins de Miami. Esperemos que sigan ganando. Emanuel Rivera entró a jugar. No jugó el juego completo. De hecho, no fue el bate. Estuvo jugando en la primera base. Por favor, los Marlins. No cometan el mismo error de Kansas City. No cometan el mismo error de los Diamondbacks de Arizona. Utilicen al pulpo. Se lo estoy diciendo. Y utilícelo en donde corresponde. En la tercera base. Pónganlo en la alineación de bateo bien. Acomódenlo bien. Hagan caso. No es como que les está yendo bien. Bueno. Marcus Stroman de los Yankees lanzó cinco entradas. Permitió cuatro hits, cuatro carreras. Dio cuatro bases por bola. Ponchó a siete. Juega para ahora uno y uno porque se llevó la derrota ayer de los Marlins. Perdón, de los Yankees en Nueva York. Pues, no se pueden ganar todas. Hablamos hoy, hablamos mañana, hablamos el lunes. Estoy seguro que va a ser distinta la cosa. Los Phillies de Philadelphia le ganaron a los Cardenales de San Luis 4 a 3. Los Marineros de Seattle a los Azulejos 6 a 1. Los Diamondbacks de Arizona, esos que cometían el error con el pulpo. Le ganaron a los Rockies de Colorado 5 a 3. Los Rays de Tampa Bay a los Angelinos 4 a 2. Los Guardianes le ganaron a los Medias Blancas 7 a 6. Los Orioles le ganaron a las Medias Rojas de Boston 7 a 5. Y el juego de los Mets y los Bravos de Atlanta fue pospuesto por lluvia. Cuando miramos la tabla de posiciones, en el este de la Americana los Yankees están con marca de 10 y 3. En la Central los Guardianes lideran con 9 y 3. Y los Vigilantes en el Oeste dan primero con 7 y 5. En la Liga Nacional en el Este los Bravos de Atlanta con marca de 7 y 3. En la Central lideran los Piratas de Pittsburgh 9 a 3. Y en el Oeste los Dodgers con marca de 10 y 5. Así es que sigue siendo la mejor marca de la Grandes Liga la de los Yankees de Nueva York. Ok. Así es que los datos son esos. No sé, no nos podemos inventar otras cosas para hacernos quedar mal. Perdimos el juego ayer. No fue un día bueno para los fanáticos de los cangrejeros. y los yankees como yo. Porque los yankees y los cangrejeros ambos perdieron. De los cangrejeros vamos a hablar ya mismito. Pero sí, no fue un buen día. Pero no todos los días son buenos y lo mejor que hay es un día detrás de otro. Siempre sale el sol. Siempre va a haber otro juego donde podemos arreglar lo que hicimos en el anterior. Pero ustedes me entienden. Ustedes pueden continuar con sus comentarios. escribiendo el nombre de los yankees mal escritos como mi amiga María Rodríguez Caloca que insiste en escribirlo mal. Comentarios como el que acaba de hacer mi amiga Griselía de Vázquez y que están en todo su derecho. Háganlo, háganlo. No quiero llanto al final. No quiero llanto al final. Bueno, seguimos. Vamos a hablarle a Adriana Díaz. Nuestra amiga la colega Sara del Valle del Nuevo Día escribió una nota y yo quería compartir con ustedes porque yo creo que es importante conversar dónde está. Ayer estábamos hablando de la clasificación número 23 de un atleta puertorriqueño para los Juegos Olímpicos y algunas personas de hecho ayer me preguntaron también sobre Adriana Díaz. ¿Por qué Adriana no estaba en esa lista de clasificadas y clasificados que mencionamos ayer aquí? Bueno, pues nuestra amiga Sara del Valle del Nuevo Día publicó una nota donde explica en dónde está Adriana Díaz. Adriana Díaz está básicamente clasificada lo que pasa es que no ha sido de manera oficial. Eso va a ser oficial el 11 de junio que es cuando cierra la ventana clasificatoria de la Federación Internacional de Tennis de Mesa. Les voy a explicar. Usted tiene varias maneras de clasificar a los Juegos Olímpicos en este deporte y es similar en otras disciplinas. En el caso del Tennis de Mesa pues usted clasifica por el ranking mundial o va al clasificatorio y clasifica de esa manera. En el caso de Adriana específicamente pues Adriana al ser la mejor jugadora del hemisferio ella está rankeada número 10 en el mundo la próxima que le sigue es la eterna oponente Bruna Takahashi de Brasil que está clasificada número 19 pero al ser la mejor clasificada en el continente pues Adriana está dentro de los Juegos Olímpicos tan pronto se cierre la ventana clasificatoria que como les dije ahorita será el 11 de junio tan pronto cierre esa ventana se oficializa la clasificación de Adriana así que Adriana salvo que pase algo extraordinario Adriana está dentro de los Juegos Olímpicos en el caso de Brian Afanador que también serían sus terceros Juegos Olímpicos él va a ir al clasificatorio en Lima Perú del 14 al 18 de mayo Brian hoy en día es el 75 en el escalafón mundial y hay 4 jugadores del hemisferio que están por encima de él por lo tanto él tiene que ir a buscarse un espacio al clasificatorio allá en Lima Perú del 14 al 18 de mayo así que esa es la manera que funciona así que los que tengan duda de dónde está Adriana en relación a los Juegos Olímpicos pues Adriana está en camino a ser clasificada es bien bien difícil que esa clasificación no se dé nunca va nunca se puede decir nunca o no se puede decir imposible jamás pero Adriana debe estar dentro de los Juegos Olímpicos sin ningún problema porque por clasificación mundial ella es la mejor clasificada de este hemisferio por lo tanto ella va a clasificar vía ranking mundial Brian Afanador tendrá que entonces ir a los clasificatorios olímpicos como le expliqué ahorita bueno además de eso el campeonato del Caribe adulto del 16 al 21 de de abril en República Dominicana va a estar el equipo de Puerto Rico esto es un clasificatorio para los Panamericanos para la Copa Panamericana de este año y para el Mundial del año que viene ahí van a ir Briana Burgos Fabiola Díaz Edmar y León Alondra Rodríguez Ángel Naranjo Oscar Virriel Yabdiel Torres y Gabriel Pérez muchos de estos atletas bueno no muchos todos son parte de la próxima generación de jugadoras y jugadores de tenis de mesa de Puerto Rico que nosotros hemos insistido hemos insistido que es una es una generación bien bien eh estoy buscando una palabra en específico pero no me va a venir a la mente es una promete mucho y que es una consecuencia directa diría yo de los esfuerzos de Adriana de su hermana Melanie de su primo Brian de Daniel González de eh 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 Daniel y Ríos que han llevado al tenis de mesa a un nivel que jamás habíamos visto en Puerto Rico a pesar de que se juega aquí por se ha jugado por muchas décadas específicamente la figura de Adriana Díaz y como ella ha eh puesto enfoque o ha ayudado a que se enfoque en los atletas en la al tenis de mesa y que exista la posibilidad para muchos jóvenes de que el tenis de mesa de que la posibilidad de que el tenis de mesa sea un deporte que ellos se desarrollen como yo he dicho en mi época el tenis de mesa no estaba en el radar como algo que podíamos buscar o se nos anunciaba trata de ser un olímpico una olímpica jugando tenis de mesa no eso estaba reservado para los deportes más tradicionales hoy yo tengo que decir que en Puerto Rico el tenis de mesa se cubre tan frecuentemente como los deportes tradicionales se han cubierto aquí históricamente y es gracias a la figura de Adriana Díaz sin lugar a duda que es una de las 10 mejores jugadoras del mundo así que no le debe coger a nadie de sorpresa así que pongo eso en la nevera los sucesores de las días Brian Afanador y compañía Isaac García exactamente y hay que siempre subrayar el hecho de que Adriana que la miramos y la consideramos una veterana porque llevamos tanto tiempo siguiéndola y cubriéndola Adriana tiene 23 años nada más y va a sus terceros Juegos Olímpicos con solamente 23 años piensa en todo lo que le queda a Adriana Díaz por jugar y ya estamos hablando de la generación que ella ayudó a forjar la próxima como dice Edgar García los sucesores de esta generación de Adriana Brian Melan y demás si es que eso es bien interesante lo que estamos viendo en este país y también ya mismo viene acá el Puerto Rico Open de tenis de mesa también hablaremos de eso en su momento si es que ya lo saben Adriana va en marcha a los Juegos Olímpicos de París y yo sé que eso es una meta bien bien clara que ella tiene porque si usted piensa de las pocas cosas que le faltan a Adriana por conseguir son los Juegos Olímpicos una medalla olímpica ahí está muy bien seguimos bueno ¿qué hora es? son las 12 y 28 no se olviden amigos y amigas que este programa ha traído ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por buen vecino café ahí en la avenida Hostos en Atorrey gracias a ellos siempre para auspiciar este proyecto y a ustedes por estar conectados con nosotros todos los días gracias 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 dale me gusta dale like dale share dale compartir siempre eso es lo más que nos ayuda y si también quiere hacer donaciones puede hacerlo a través de Paypal y tarjetas de crédito en nuestra página de internet bonitaradio.net o puede ir a TH Móvil allí puede acceder en negocios nos puede encontrar como Bonita Radio también puede encontrar allí a la Fundación Periodismo 21 puede hacerle donaciones a la Fundación o si quiere enviar chequeos y los postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 lo puede abreviar FPS 21 FPS 21 PMB número 2 84 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 40 00 bueno se está publicando se publicó hoy el fallecimiento la muerte de O.J. Simpson yo no pienso darle más nota que la mención aquí porque me están escribiendo de O.J. Simpson yo no tengo nada que decir eso es todo bueno seguimos vamos a hablarle entonces de la Liga de Bolívar Superior Femenina hoy va a ser el quinto juego de la semifinal entre las Atenienses de Manatí y las Pinking de Corozal esta serie les quisiera preguntar a ustedes y me encantaría que me contesten por el chat ustedes pensaban que esta serie iba a estar 3 a 1 a favor de las Atenienses o sea que las Pinking iba a estar al borde de la eliminación y van a tener que estar en 3 juegos consecutivos al borde de la eliminación si no se eliminan en el quinto juego ni se eliminan en el sexto y el séptimo pues sería de eliminación para ambos equipos pero serían 3 juegos de eliminación que tendría que jugar el equipo de las Pinking si quieren pasar a las finales yo les pregunto yo les pregunto ustedes esperaban esta situación donde están las Atenienses que tienen a las Atenienses contra la pared les pregunto me contestan por ahí yo me di a la tarea de mirar los últimos 2 juegos el juego número 3 que ganó Manatí en 4 parciales y el cuarto juego que ganó Manatí en 5 parciales de hecho ese juego número 3 lo ganó el equipo de Manatí 25-19 el segundo parcial lo ganó Corozal 29-27 25-19 ganó Manatí el tercero y el cuarto 25-21 Joseph Villalobos pregunta que si va a ver que palo el noticiado y por YouTube seguro ponlo ahí en la nevera y pendiente de las plataformas de Bonita Radio a las 11 no hubo programa con Carmen Elipo que tuvo que atender un compromiso que tenía de última hora pero si YouTube su noticiero de las 5 de la tarde que palo en noticias pendiente de la Bonita Radio pues ese tercer juego yo miré las estadísticas para buscar exactamente donde es que las atenienses están dominando a las Pinky y la verdad que han sido juegos bien cerrados en los ataques en ese tercer juego las atenienses tuvieron 66 ataques las Pinky 48 en los bloqueos Manatee dominó ese tercer juego con 11 bloqueos a 10 de las Pinky en los servicios directos ambos hicieron dos servicios directos ambos equipos en las asistencias ese tercer juego las dominó las Pinky 18 a 15 bajitas en ambos en ambos ejemplos y las defensas ahí está 94 para Manatee 76 para las Pinky mirando entonces el cuarto juego que ganó el equipo de Manatee en 5 parciales lo ganaron perdiendo el primer parcial 25-22 ganando el segundo 25-17 perdieron el tercero 25-23 ganaron el cuarto 25-23 y ganaron el quinto entonces 15-12 los ataques en ese juego 67 para el equipo de Manatee en esa victoria 55 puntos en ataque para el equipo de las Pinky en los bloqueos los bloqueos los dominó Corozal ese juego 14 a 10 los servicios directos los dominó también Corozal 4 a 3 las asistencias las dominó Corozal 36 a 27 una mejoría grande de ambos equipos de un juego para otro y en las defensas las dominó el equipo de Atenienses 113 a 100 cuando sumamos estas estadísticas de ambos juegos pues vimos que los ataques los dominó el equipo de Manatee 133 a 103 por 30 pero los bloqueos los dominó el equipo de Corozal 24 a 20 y los servicios directos 6 a 5 cuando les restamos esa diferencia de 5 puntos eso quiere decir que Manatee queda con un más 25 donde entonces podemos encontrar la diferencia porque esos puntos llegaron a donde Manatee y no llegaron a donde a donde el equipo de las Pinking bueno pues evidentemente en los ataques que los habían dominado por 30 puntos pero donde realmente está la cosa en las defensas porque en esos dos juegos el equipo de Manatee hizo ha hecho 207 defensas y el de Corozal 176 ahí hay 31 puntos de diferencia y cuando usted suma y resta porque oiga usted puede obtener puntos no es tan fácil como decir ah claro si hubo las diferencias fueron en defensa debe cuadrar perfecto la defensa con los puntos realizados no porque usted puede obtener puntos por errores que cometió el otro equipo un equipo literalmente puede hacer votar 25 servicios y usted ganó el parcial basado en esos 25 servicios votados ve no es no es estrictamente no es tan fácilmente que pues debe cuadrar perfectamente los errores los puntos con las defensas y lo demás no usted puede hacer puntos de varias maneras pero aquí está bastante cercano la cantidad de defensas versus la cantidad de puntos realizados la diferencia ha sido la oportunidad que ha tenido el equipo de Manatee y de atacar ¿por qué? porque esas defensas han llegado más de lo que han llegado la defensa de las pinking así es que esto es un juego que la ha dominado el equipo de las ateniense a pura defensa para colocar para colocar entonces a sus atacantes en la posición de atacar para que usted pueda atacar usted tiene que enviar ese balón hacia la acomodadora y que la acomodadora pueda acomodar valga la redundancia el balón para que sus atacantes puedan hacer el punto o buscar el punto porque ya vimos en servicios directos y en bloqueo el dominio ha sido del equipo de Corozal aunque no ha sido amplio ha sido del equipo de Corozal por lo tanto ha sido en los ataques y en las defensas de ese equipo de las ateniense donde han estado ahí dice Benjamín este sería déjame ver espérate que yo creo que hay una sorpresa esa serie pero no se acabará hoy dice Cal García muy bien eso es lo que quería escuchar lo que quería leer hoy se está jugando un torneo de béisbol 5 en Calle Fuente Calle y Ciudad Verde perdón el que Cal García no sabía lo verifico Benjamín dice este serie saludo Benjamín esta serie está en el resultado de la serie regular esto le pasó a Manatí el año pasado se confiaron porque ganaron la serie regular 3 a 0 y no hicieron los ajustes necesarios usted dice que se invirtió porque en este año las Pinking fueron las que ganaron la serie regular en efecto yo no sé si tenga que ver con confianza yo no creo que tenga que ver que se recostaron porque en efecto las Pinking están jugando la serie ha sido competitiva pero la diferencia ha estado en las defensas sin duda alguna así que hoy va a ser ese quinto juego de la serie semifinal B se puede acabar hoy si gana el equipo de las Atenienses pero ojo antes de comenzar el programa además de que las Pinking van a jugar en su cancha las Pinking van a jugar en su cancha que pueden y lo dije ayer pueden esperar un lleno total en la en la Carmen Zoraida Figueroa pero antes de yo empezar el programa observé que las Pinking de Corozal publicaron en su página de Facebook vivas y con muchas ganas de seguir viviendo oficialmente le damos la bienvenida a la jugadora más valiosa del 2023 Paola Santiago yo estoy tratando de que me confirmen si en efecto Paola va a jugar esta tarde esta noche ahora yo creo que la publicación está clara mañana venimos con ese análisis de el juego de hoy gana y pierda no pueden empatar pero gana o pierda venimos con ese análisis como siempre pero las Pinking han dejado saber en su página de Facebook Paola Santiago va a estar activa esta noche en el juego eso cambia las cosas porque Paola Santiago no viene de estar sentada en su casa Paola viene de estar jugando por lo tanto se espera que esté en buena condición Paola fue la jugadora más valiosa el año pasado y también fue la novata del año estamos hablando de un talento generacional si es que esta noche en la Carmen Zoraida Figueroa las aterienses tienen que ganarle a las Pinking de Corozal con toda su gente detrás de ellas y con el posible retorno de la jugadora más valiosa del año pasado ponga eso en la nevera la fanaticada de las Pinking será la séptima jugadora en el día de hoy dice Edgar García que no lo dude que no lo dude bueno éxito a todos a ambos equipos nosotras estamos en espera y no estamos tampoco sentados en nuestras casas mirando lo que está pasando por las redes sociales ahí estuvieron en el juego pasado las cangrejeras de Santurcia haciendo su asignación presenciando comere tomando nota estamos esperando quién va a ser nuestros rivales quiénes nos van a ayudar a coronarnos campeonas 2024 y cumplir ese destino cumplir esa predicción que Rodrigo les dijo desde el año pasado estoy hablando de esto ok seguimos hablemos del baloncesto superior nacional sigo con las Pinking dice Héctor Ortiz no se acaba hasta que se acaba señor usted está claro ayer hubo tres juegos en calendario eh victorias para los capitanes sobre los osos de Manatí victoria de los criollos sobre los gigantes de Héctor Ortiz y victoria de los vaqueros sobre los cangrejeros habrán espías cangrejeras hoy en Corozal espías no ellas van allí son el equipo que está esperando la final esos no son espías esos son jugadores haciendo su trabajo señor empecemos con el juego de los el juego de los de los capitanes que derrotaron es la tercera salsa que se da en esta temporada eh dicen que la salsa solamente se canta cuando es por 20 puntos o más yo difiero yo creo que una victoria por 17 puntos no está nada mal y es una salsa igual pero han habido tres salsas en esta temporada en lo que va de temporada y dos las ha cogido Ponce y ahora Manatí agarró la tercera 105-88 la victoria de los capitanes liderados por Alfonso Plummer que metió 27 puntos 4 rebotes 5 asistencias escuchen esto tiró 64% de campo 68% fue del tiro de 3 puntos y 100% del tiro libre David Stockton 21 puntos 3 rebotes y 7 asistencias tiró también 67% de campo 75% de la línea de 3 puntos Jonathan Rodríguez 18 puntos 3 rebotes 4 asistencias 64% de campo Jonah Bolden 14 puntos 10 rebotes y 7 asistencias y Victor Liss 11 puntos 4 rebotes y 2 asistencias por el equipo de Arecibo por el equipo de los Osos Sheldon Mack 35 puntos 6 rebotes y 4 asistencias Chris Ortiz 18 puntos 7 rebotes y Wilmer Lugo con 13 puntos y 8 rebotes tengo que decir antes de entrar al análisis de la victoria de Arecibo tengo que decir que esa estadística de los Osos donde Sheldon Mack metió 35 puntos una tercera más de una tercera parte de los puntos del equipo va a ser un problema si ellos realmente no distribuyen esa ofensiva sabemos que Sheldon Mack es extraordinario pero por ejemplo ese primer juego que hubo en Wainabo que Sheldon Mack fue líder de puntos y tomó el control del juego pero siempre tuvo colaboración de sus compañeros en la ofensiva si Manatí se recuesta de la grandeza de Sheldon Mack van a empezar a perder juegos a granel se lo estoy diciendo desde ahora en la victoria del equipo ya escucharon la eficiencia de esos jugadores del equipo de Arecibo que metieron más de 60% de campo Plomers Stockton y Rodríguez pero miren aquí las estadísticas 58% de campo para el equipo de Arecibo 48% para Manatí 58% de la línea de 3 puntos para Arecibo eso es espectacular de 30 a 17 esto fue un festival de triple de bombazos para el equipo de los capitanes el equipo del Manatí tiró para un 26% de 27 a 7 de la línea de tiro libre Arecibo de 15 a 12 en 80% 79% para Manatí de 24 19 mirando entonces las asistencias una aplanadora 30 a 15 dominó Arecibo en los rebotes dominó el equipo de Manatí 33 a 32 y en los cortes de balón 8 a 7 el equipo de Arecibo así es que aquí estamos viendo que realmente la eficiencia del equipo de los capitanes fue clave y además la cantidad de canastos detrás que metieron no solamente la eficiencia usted puede meterlo 100% si tiró dos canastos y los metió los dos pero tirar 30 meter 17 fue sencillamente fenomenal la exhibición ofensiva del equipo de los capitanes de Arecibo y tengo que decir que sin hacer mucho ruido Arecibo está primero en la sección B y están invictos ayer estábamos hablando que los invictos había quedado uno para que el equipo de Arecibo no había jugado muchísimos juegos solamente había jugado uno que fue la victoria que tuvieron el cuando fue el sábado el sábado 87 84 sobre el equipo de de los capitanes de Arecibo así es que perdón de los piratas de quebradilla déjeme confirmar si en efecto están exacto jugaron el el sábado que le ganaron a quebradilla 87 84 y entonces volvieron a jugar ayer antes de ayer perdón si ayer ayer miércoles crearon 105 88 están 2 y 0 el equipo de Arecibo en esa sección A B eh sección A dijo B ahorita la sección A por otro lado que difícil ay Dios mío que difícil pero hay que hacer lo que hay que hacer los vaqueros Bayamón le ganaron 93 88 perdón 93 82 eso no es una salsa eso no es una salsa a los cangrejeros de Santurce y se los ganaron en la catedral señoras y señores Tony Bishop fue el mejor por el equipo de los vaqueros con 20 puntos y 8 rebotes Wengen Gabriel 19.9 rebotes Christian Pizarro 17.6 rebotes Ismael Romero con 14.6 rebotes Javier Mojica con 11.4 asistencia y 22 cortes de balón y Darion Spotville con 10 puntos 6 jugadores de los vaqueros en doble dígito este nivel este balance ofensivo es bien difícil bien difícil de ganarle sea el equipo que sea excelente labor por el equipo de Bayamón el equipo de los cangrejeros Ángel Matías 27.7 rebotes y 4 asistencias Walter Hodge con 12.5 asistencias y Emanuel Andújar con 10 puntos 2 rebotes y 3 asistencias en la derrota miremos entonces las estadísticas de este juego Bayamón necesitaba una victoria urgentemente debo decir Bayamón fíjense tiró 55% de campo de 65 intentos metieron 36 excelente lo mismo en la línea de 3 puntos de 21 a 11 52% señoras y señores es lo que queremos ver yo no quiero ver 40 tiros de 3 puntos como hacen en el NBA ese equipo de Bayamón ayer hizo lo que tenía que hacer vamos a tomar 21 canastos de 3 puntos tomaron 21 canastos de 3 puntos metieron más de la mitad así que excelente excelente tengo que decir que Santurce también fue comedido en la línea de 3 puntos pero ellos no la estaban metiendo así que exactamente si no la están metiendo deje tirarla muchachos del tiro libre Bayamón malito del tiro libre eso les puede costar eventualmente 56% del tiro libre 18-10 el equipo de Santurce tiró 24 y metió 20 para un 83% es donde único podemos ver que Santurce dominó el juego las asistencias Bayamón las dominó 22 a 21 los rebotes los dominó Bayamón 38 a 35 y los cortes 6 a 1 liderados por el máximo el máximo de estoy buscando una palabra delincuente de balones debo decirle pillo de balones Javier Mojica que se llevó dos ayer así es que difícil derrota para nosotros los simpatizantes con los cangrejeros de Santurce no nos gusta perder mucho menos con los vaqueros pero así es la vida que les puedo decir seguimos hay más temporada al frente de nosotros por último que gran juego la presión de los criollos de Caguas le ganaron al calentón de Héctor Ortiz estamos comenzando la temporada mi equipo no han llegado dos grandes jugadores Waters y Scott eso es verdad eso es verdad pero las derrotas valen ok ahí está el señor Condit de hecho mira lo puse esa foto la puse ahí a propósito para que vieran que el señor Condit estaba en el juego o sea que yo sé que le faltan esas dos piezas que yo dije es importante eso es importante pero ahí está Edgar los bloqueos perfecto lo voy a tener para el programa de mañana seguro que sí 86-84 los criollos de Caguas le ganaron a los campeones campeones que están últimos en la sección B nada no voy a decir más nada Luis King fue el mejor por el equipo de los criollos 28.7 rebotes 6 asistencias Jabari Yosaya con 19.17 rebotes Travis Streis 16.8 asistencias también recogió 4 rebotes y Akil Mitchell 11.10 rebotes y 5 asistencias por los criollos por el equipo de los gigantes el gigante George Condit 15.10 rebotes 2 asistencias Quinn Cook 13.5 rebotes 5 asistencias Scott James con 12.7 rebotes Evander Ortiz con 11 Eymael Cruz con 11.6 rebotes y 5 asistencias en la derrota de los gigantes de Carolina mirando las estadísticas el equipo de 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 Caguas dominando no el equipo de Carolina fue mejor de campo 45% a 45 bueno 44.9 a 44.7 yo siempre redondeo como nos enseñaron en la escuela ¿se acuerdan? de la línea de 3 puntos dominó Carolina también 30 a 25% 26% de decirle 33.10 tiró Carolina de 35.9 el equipo de Caguas en los tiros libres si está buscando una explicación todavía no la encontramos 63% para el equipo de Carolina tiró 19.12 y el equipo de Caguas tiró 52 53% de 17.9 no es tan claro ver la explicación excepto cuando mira esa estadística de tiros de campo esto para los que no sepan interpretar quizás estas estadísticas y las voy a explicar cómo es posible que el equipo de Carolina perdió el juego y fueron mejores en todas las estadísticas ofensivas miren esa primera fila arriba donde dice field goals el equipo de Carolina fue más efectivo tiró 44.9% fue virtualmente lo mismo pero fíjense que el equipo de Carolina no solamente tuvo menos oportunidades al canasto 7 oportunidades menos tiraron 69 veces al canasto y metieron 31 el equipo de Caguas tiró 76 veces al canasto 7 veces más y anotaron 3 canastos más que el equipo de Carolina ahí tiene la explicación cuando no es evidente la razón por la cual un equipo le gana al otro cuando no se reflejan esas estadísticas ofensivas Caguas también fue mejor en las asistencias 24-19 en los rebotes 46-41 y Caguas también fue mejor en los cortes de balón 5-3 ahí tiene buena explicación en términos defensivos y en la repartición del balón que Caguas fue sencillamente mejor que el equipo de Carolina Edgar García nos señala falta aquí la estadística de bloqueo pues les voy a decir aquí el equipo de los criollos ayer dio un solo tapón el equipo de Carolina no dio ninguno y esa es la especialidad del señor Condit así es que tiene que votar el golpe tiene que ver a soltarse porque la temporada es larga y competitiva eso es lo que hay así es que esta noche hay dos juegos en calendario voy a buscarlo por aquí perdona que yo la tenía la imagen pero tengo que ser tengo que conservar las imágenes en el sistema para que no nos traicione como nos ha traicionado antes esta noche en la Mario Quijote Morales de Guaynabo juegazo los indios de Mayagüez visitan a los Mets de Guaynabo y otro juegazo me parece a mi los santeros de Aguada reciben a los piratas de Quebradillas ambos juegos usted los puede ver por Youtube en la plataforma de Youtube del Baloncesto Superior Nacional ponga eso en la nevera ese juego entre Mayagüez entre Mayagüez y Guaynabo está bien interesante Guaynabo después de haber perdido el primer juego de la temporada contra Manatí ha ganado los próximos juegos que ha tenido de manera consecutiva así que están luciendo muy bien particularmente la figura de Jason Page y el equipo de Mayagüez también ha lucido muy bien en esta primera etapa del torneo Héctor Ortiz dice dos juegos perdidos uno por un punto y ese va por dos estamos de acuerdo estamos de acuerdo yo más allá del vacilón y el vellón esto es cuestión de tiempo para el equipo de Carolina engranar bien y como bien dijo nuestro amigo Héctor Ortiz faltan dos piezas bien importantes que particularmente una porque a mí me parece que aunque Scott es un extraordinario jugador y el año pasado fue extraordinario a mí me parece que la combinación de Waters y Condit es mortal es mortal a mí me parece más necesario que venga Waters y que pueda jugar ese baloncesto con su compañero George Condit y que Scott los ayude en ese esfuerzo pero definitivamente Waters y Condit son 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 difíciles ¿sabes? bien difíciles hoy ganan Guaynau y Quebradí ese Héctor Ortiz de Edgar García perdón Héctor dice de acuerdo yo muy bien estamos estamos de acuerdo en algo señor calentón palancas y calentones siempre estamos estamos cuadrados estamos cuadrados muy bien nos fuimos regresamos mañana con más acción deportiva mañana viernes con los resultados de estos juegos resultados de la semifinal se acabará la semifinal B y las atenienses serán las contrincantes de la cangrejera Erick Alon Alfonso pongo eso en la nevera nos vemos entonces mañana pendientes esta tarde a las 5 que palo es noticia su noticiero en youtube con Carmen Enid Acevedo Betancur nos vemos entonces mañana un abrazo grande a todos y todas buen provecho chau este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad la verdad Gracias por ver el video.